William, ¿tú crees que diste todo lo que tenías o quieres dar más? ¿Qué? Dime, cuéntame al respecto. No, no, siempre surgen cosas, siempre surgen cosas. A medida que uno está, siempre, yo, yo por ejemplo puedo estar sin hacer nada. Y de repente me viene a la mente un proyecto, lo materializo, busco la manera ya de materializarlo con hecho y lo lanzo. Cuando sé que ya no puedo dar más en ese contexto, o sea, que ya, que me falta quizá dimensionar un poco más lo poco que tengo económicamente o a nivel de recursos, porque tú sabes que esto es caro. Y creo que debo de parar, pues yo entiendo que paro. Y vuelvo otra vez, pero lo hago por un tiempo. Siempre lo hago por un tiempo porque es así. Pero no, 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 por Dios, yo apenas tengo 45 años. William, ¿por qué tú decidiste pues hacer este programa basándote en lo que es enseñanza, prevención de las drogas y eso? Es precisamente por eso mismo. Yo tengo aproximadamente 7 años trabajando en Alianza Dominicana. Es una agencia comunal, trabajamos con jóvenes. Por ejemplo, a veces me dan 10 jóvenes durante el verano para trabajar con ellos 7 horas diario. Y durante el año entero siempre estoy trabajando con jóvenes. Entonces ellos me hablan, lo escucho y sé de los problemas que están pasando y sé lo vulnerables que son a caer en las garras de la droga. Y las drogas yo creo que es la plaga de la humanidad y que debemos de buscar la forma de ayudarlo a prevenir eso. Y yo dije, para yo hacer farándula, que pese a que lo hacía un poquito diferente, o programa de entretenimiento y sí, como navegando y todo, entonces dije, déjame dejar de hacer eso un momento y hacer un programa de prevención, de prevención y motivación personal que no existen, porque no es comercial. El que se va a hacer millonario se fregó, eso no funciona. Eso no funciona así. Porque es prevención. Entonces decidí hacer el programa previniendo a los jóvenes, enseñándoles el peligro de algo tan a la moda que ellos creen que es normal usar marihuana, ponerse un cigarrillo en la boca para mostrar o demostrar o sentirse mayor o sentirse más importante, no sabiendo que de cada 10 jóvenes que entran a usar alguna sustancia química, pues 8 de ellos se quedan. Y el tabaco te produce un sinnúmero de enfermedades, la marihuana por igual. Comienzan con ese tipo de drogas diseñadas, legales, por ejemplo, como el alcohol, el tabaco, pero después pasan a otra, la heroína, la cocaína, la manteca, entonces ya no pueden salir. Y si yo con un medio de comunicación logro prevenirlo, pues un Pablo y yo pedra. Claro, claro. William, ya para terminar, cuéntanos cuál es tu mensaje a la juventud, a todos los jóvenes que nos están sintonizando en esos momentos. Conciencia, conciencia, que caminen por la vida siendo consciente, siendo respetuoso hacia los demás y siendo justo. El que es justo, consciente y respetuoso, va a trillar por el camino del éxito. Tú no necesitas ser bueno, no seas bueno conmigo, sé justo, sé consciente y sé respetuoso y punto. Yo exijo eso de los demás, por lo menos yo soy eso. Y sobre todo que crear conciencia de que mañana van a ser el reflejo de lo que se propongan hoy. Si hoy se propusieron dejar los estudios, si hoy se propusieron estar en una ganga, se propusieron perder el tiempo en cosas delitivas, pues mañana lo más seguro es que estén muertos, que estén presos, que estén viviendo una vida mediocre. Sin embargo, si hoy se proponen ir a la universidad, prepararse, formarse, mañana van a ser de bien. O sea, van a ayudar a la comunidad y sobre todo van a ayudarse yo mismo, porque lamentablemente vivimos bajo un sistema capitalista, bajo un orden, un nuevo orden, que lamentablemente depende todo de lo económico y no podemos obviar eso. Es una realidad. Claro. Vamos a estar muy pendientes, William, de tus proyectos para estarlo informando a toda la gente. De verdad que nos sentimos complacidos, agradecidos de que tú hayas venido a compartir con nosotros este momento. Gracias a ustedes por invitarme. Para mí siempre es un placer venir aquí. Estuve aquí en el programa de Todo Un Poco, Fuego Contó también, Fuego Contó Nelson y los muchachos. Y para mí siempre es un placer venir aquí con esta familia, porque cuando se inició este proyecto, Javier me habló y comenzamos y trabajamos fuerte allá, en un cuartico que tenía por allí arriba. Y ahí llevamos grandes personalidades, el ambiente artístico, de la política, de todo, ¿no? Y fue una experiencia maravillosa. Después salí y ya siguió y ha tenido éxito, que es lo más importante. Claro. Señores, si ustedes quieren ver más, pueden entrar a www.reflexiones.nin.com. En nuestra página web van a encontrar esta entrevista que le hemos realizado a William de Jesús. William, muchísimas gracias. No sabe el orgullo, el placer que es, pues, de que hayas venido a compartir este momento conmigo y con todos nuestros televidentes. Gracias. Gracias. Gracias.